¿Cómo les va? Hola, bienvenidos a esta edición especial de Agenda Personal desde Rosario. ¿Cómo anda Darío? ¿Cómo andaste bien? Pero muy bien, muy bien y bueno, no tan bien, más o menos, con lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, donde ahora llegó la pandemia. La verdad que antes nosotros casi ni hablábamos de esto. No, no, nos mufábamos de decir que estábamos casi igual a Uruguay, ¿te acordás? Sí, Uruguay tenía más casos que toda la provincia de Santa Fe juntos. Bueno, todo eso quedó de lado. Ahora, ¿qué problemática con la ciudad capital? Porque en estas horas se está debatiendo si se vuelve o no a una fase anterior, porque la duplicación de casos ha sido sorprendente. A ver, el problema con la duplicación de los casos en la provincia, veníamos en los últimos meses más o menos 27, 28 días por ahí. Rosario es el epicentro, empieza a subir, a crecer la cantidad de casos, de repente se transforma casi en una catástrofe, 15 días de duplicación de casos. Después baja 5, después baja 9, después baja 5 días. Y de hecho ahora ya no se puede sacarle la cuenta, porque es increíble. Si en un día, en un solo día, Rosario tuvo más casos que todo Uruguay junto en 6 meses. Una cosa increíble. En un solo día. O sea, cuando vos empezás a mirar los datos te asustan. Y en el caso de Santa Fe Capital, el problema era que todos tranquilos en Santa Fe Capital, pero empiezan a crecer los datos de las comunas o municipios al lado. Y en la provincia y en la nación, lo suman como si fuera Santa Fe. Entonces cuando vos empezás a ver eso, el gran Santa Fe se lleva puesto a la capital de la provincia, empiezan a aumentar los casos, y ahora le han sugerido al intendente que baje fase 1, o 1 con restricciones, porque hablan de 400 casos por día a partir de noviembre. Yo no sé si llegamos a noviembre, creo que va a ser antes, por el nivel que estamos teniendo de casos que se están sumando día a día. Bueno, a ver, del lunes a del martes, del lunes al martes fue, porque también el fin de semana no se cuentan todos, duplicó la cantidad, de 40 y pico, 80 y pico. Es decir, hasta ayer, ya asustado porque se había duplicado. Todavía no tenemos los datos en este momento del día de hoy, pero era preocupante y había un pedido de la ministra al intendente que empiece a revisar. Lo que pasa es que ahí tiene un problema este Jatón, porque tiene alguien que le hable al oído, que también fue ministro de Salud. Sí. Y tiene otra mirada distinta de cómo ver las cosas. Bueno, este es uno de los problemas. El secretario de Gobierno, que fue senador también del Departamento de la Capital, fue ministro de Salud. Y él le está mirando, monitoreando todo. Él es el doctor González. Sí, sí, sí. Y él siempre me dijo a mí, en el primer momento, él no estaba de acuerdo con las decisiones nacionales, por ejemplo. Dice, nos apresuramos en encerrar a la gente. Apenas se comenzó el encierro, después del 20 de marzo, él ya no veía claro que era ahora el momento cerrado. Las cuarentenas se hacen en el momento justo, me decía en aquella época. Así que ahora también está evaluando cuándo es el momento justo para Santa Fe. Sí, el problema radica hoy sobre todo en cómo va a responder el sistema sanitario. En la capital de la provincia no hay tantos problemas como en el sur. Nosotros tenemos epicentros muy complicados en Casilda, en Venado Tuerto, no tanto en Rosario. La particularidad que tiene Rosario es que, por ejemplo, en el caso de los internados y sobre todo la terapia intensiva, la mayoría están en las clínicas o sanatorios privados, no en el sistema público. Esta es una diferencia. Primer dato, es gente que tiene obra social. Eso hay que marcarlo porque hay una diferencia. De hecho, cuando vos mirás de Rosario, tiene en este momento 90 en terapia intensiva, pero el sistema privado en total tiene 252. Hay 162 en salas generales. Siempre del sistema privado. Es decir, que hoy la capacidad máxima utilizada en la ciudad de Rosario es el sistema privado, no el público. Ahora, ¿y qué pasó con lo que se armó en Baigorria, ese hospital modular? Sí, está trabajando. De hecho, lamentablemente hay que decir que en las últimas horas termina de fallecer un muchacho de 24 años con una particularidad. Estaba internado en el modular. Tuvo en una semana una complicación, pero el mayor dato es que era un chico que no tenía ningún antecedente ni patología previa. 24 años. Termina de fallecer hace un par de horas. O sea que este me parece que va a tener incluso impacto fuera de Santa Fe. Porque hasta ahora siempre decíamos, bueno, tiene que tener alguna enfermedad previa, diabético, no sé, cualquier otra patología previa. En este caso no hay antecedentes. 24 años. Siempre pensamos que las personas que fallecen son las mayores. Bueno, ahora... No es la regla. En el sur sí está el problema. En Venado Tuerto, que ahora, a veces que anunciaron, van a abrir cuatro... Cuatro camas más, porque ya estaba casi ocupada del 100%. Sí, el problema es que tienen muy pocas camas críticas. La terapia intensiva en el sistema público, ellos dicen que tienen 15 en total, pero 5 la tienen ocupada para otras patologías, que no tienen que ver nada con el COVID-19. Y tenían 10, pero ocuparon 9, le quedaba una sola cama. Los privados hay dos sanatorios, dos sanatorios en Venado Tuerto, y tienen dos camas de terapia intensiva, un sanatorio. Están ocupadas las dos, por COVID-19. Ah, a ver de lugares tan importantes, por ejemplo, como Firmat, que tiene un hospital que está caído, alicaído, hace mucho tiempo que están quejándose, y pocas enfermeras, que otro problema es las enfermeras, vamos a hablar de eso. Y que también ahí había camas con respiradores, pero no hay gente que lo atienda. Bueno, el propio gobernador reconoció a principios de semana que uno de los problemas que tiene Santa Fe es que tiene más aparatos que gente. Es decir, hay muchos respiradores, incluso ahora con la Nación que está ofreciendo al sistema privado en comodato. En Rosario pidieron 56 respiradores en comodato. La Nación se los va a dar y después lo tienen que devolver. Y sobre todo eso, que no hay gente que lo maneje. Vos lo que mencionabas recién del tema de las enfermeras es realmente grave. Por ejemplo, en Venado Tuerto, el 48% de las enfermeras del hospital está de licencia. Tienen 107 enfermeras y enfermeros en total. 50 de licencia. Vos hablaste con un médico allá de Venado Tuerto, y decían que la gente está saturada, cansada, todo el sistema médico, y que estaban trayendo alguna terapista para oxigenar un poco y darle descanso a los que ya estaban trabajando hace varios días, que no paran. Y es un gran problema el tema personal. Bueno, sobre todo por el desgaste físico, y es que el tema es que a partir de ahora empieza. Si el mayor inconveniente lo tenemos a partir de ahora, y el personal ya está cansado, la verdad, las próximas semanas van a ser muy complicadas en toda la provincia. No solamente en el caso de que estamos hablando de Venado Tuerto. Casilda es otro tema, de ahí en el departamento de caseros, que ya no tiene capacidad. Tremendo también. Pero volgamos a Rosario. Rosario, entonces, está sí o sí con un sistema, digamos, de restricciones, pero que con el paro de municipales, que no hay tanto control, muchos negocios abrieron en estas horas. Abrieron y al mismo tiempo un enojo. Recordemos que lo que pasó el fin de semana, en Rosario, mucha gente que no está de acuerdo en absoluto con este tipo de medidas, salieron a la calle, se empezaron a escuchar los primeros insultos a los mandatarios locales, es decir, intendentes, al gobernador y todo, a partir de estas manifestaciones. Y mucha gente que no quiere saber nada de usar barbijo, bueno, qué sé yo, es lo que está pasando hoy. La provincia en las últimas horas dictó una modificación al decreto habilitando algunas actividades que no eran esenciales, pero que van a poder trabajar con esto de llevar o con un motomandado. Take away, le dicen, pero es un cadete, alguien que vaya a llevar la compra a la casa lo puede hacer por teléfono. Sí, tampoco es decir de esos minoristas sin persona, ¿cómo es? Solamente tiene que estar el dueño atendiendo y si no, todo por internet o por teléfono. No pueden atender al público. Pero es la única posibilidad, la verdad es que nos ayuda mucho pero es un movimiento económico menor, es decir, no está cerrado 100%. A pesar de eso, la provincia en las últimas horas ha salido a la palestra con algunas medidas paliativas. Sí, un subsidio no retornable. Sí, sí, sí. Es plata que son 30.000 pesos, pero está destinado específicamente a las peluquerías que están cerradas. No es para toda la provincia. Ya lo vamos a ver al que anunció que ha sido un anuncio importante. Haceme acordar eso que lo vamos a poner porque quiero contarte que tengo la tapa de Simorraza de esta semana y lo estamos viendo en este momento que habla la denuncia de Zahín al juez federal de Rosario, Darío. Sí, Marcelo Bailaque, por dos cuestiones. Básicamente, ¿no? Él, además de ser el juez federal de Rosario, estuvo subrogando el juzgado número 2 en la ciudad de Santa Fe en algún momento. Y cuando estaba subrogando de Santa Fe pasó un episodio que tuvo repercusión aquí en la capital de la provincia, sobre todo porque se trataba de una persona que era buscada por narcotráfico. En el mes de febrero bajó una avioneta en la zona de San Justo con droga. Un paraguayo que tuvo problemas, que se enganchó con un desastre. Bueno, hubo toda una logística para retirar la droga. Eran como 30 kilos de cocaína o un poquito más. Una fortuna. ¿En plata? Una fortuna. Es muchísimo dinero. Bueno, los sindicados para eso, porque después al muchacho lo agarraban al piloto, a otro más ahí, un baquiano que lo ayudó, le tiraron una guitarra y cantaba, cantaba. Bueno, en síntesis, los sindicados eran Lorena Melgarejo y su pareja. Lorena Melgarejo es alguien que es conocida en el ambiente del mundillo del narcotráfico y está profunda de la justicia. En su momento, la agencia de investigación criminal de la Policía de la Provincia de Santa Fe estaba detrás de los pasos de ella hasta que un día la identifican en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Inmediatamente, estos policías que estaban de inteligencia haciendo esa labor, buscándola, porque estaba prófuga, tenía pedido de captura nacional e internacional, hablan con el fiscal federal y dicen queremos una orden de allanamiento, está en la casa de una familiar. Pero estaba en una zona caliente de Santa Fe, por así decirlo, la zona norte de la ciudad. El juez, perdón, el fiscal inmediatamente se comunica con el juez que estaba en turno, que estaba subrogando, el doctor Marcelo Bailaque. El juez Bailaque le dice de qué se trata de esta chica que tiene pedido de captura, está en la casa de un familiar, dice, bueno, ¿quieren la orden de allanamiento? Háganme el pedido escrito. Y el fiscal dice está la policía a una cuadra, quieren entrar a la casa, se les va a escapar. Usted háganme el pedido por escrito en el sistema de la justicia. El fiscal corta y empieza a hacer el pedido, la verdad, en la jerga siempre se lo piden oralmente y después se hace el proceso administrativo. Empiezan a hacer el pedido de allanamiento y se lo mandan al juez por el sistema que tiene el juzgado federal. El juez no contesta, no contesta, se hacía de noche, la policía, por favor, que nos den la orden porque se nos escapa, no la agarramos nunca más. El juez no contesta, el fiscal pide un pronto despacho por demora de justicia. Al juez le dice, señor, contésteme porque se nos va a escapar. El juez no contesta hasta que finalmente le dice, bueno, ¿qué prueba o fundamento tienen para allanar esa casa? El fiscal le dice, bueno, está el personal abocado ahí, la vieron entrar, todo, bueno, mándeme algún elemento que diga que está, mándeme fotos, todo, está dentro de la casa, ¿cómo le va a mandar fotos? Bueno, en síntesis, ¿cómo termina la historia? Les denegó el orden de acionamiento, ¿cómo? ¿Qué pasó al final? Lógicamente que desapareció hasta el día de hoy esta prófuga. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y este funcionario de la justicia federal que ha puesto toda la familia adentro, trabajan los hijos, la mujer, todo el mundo. Tres hijos tienen, que trabajan ahí, de hecho, en las últimas horas se dice que quiere... Es cuidarse, para ahorrarse, para evitar este juicio, porque este tipo de cosas, cuando hay una denuncia puntual, viene, por supuesto, un jury o viene a través del registro del Consejo de la Magistratura para poder hacerle algún tipo, digamos, de juicio abreviado, no sé cómo se hace. Bueno, Zahim presenta la denuncia del Consejo de la Magistratura, que es el que entiende sobre el juzgado federal, porque incluso también mete el tema de Ascaíni, un conocido... Es famoso de la azúcar... Ascaíni le devolvió el auto, que estaba dentro de la investigación, dentro de los bienes de una causa narcotráfica... Y si le cambiaron la cocaína por azúcar impalpable, ¿te acordás? Sí, son cosas que a veces pueden ocurrir. Sí, o sea, equivocaron los muchachos que probaron la azúcar impalpable. Exacto. La cosa... Pero bueno, ¿por qué traigo a colación lo de Zahim? Porque hoy ha sido el tema de la semana, porque hoy a la tarde dio conocido una batería de novedades para la policía. Usted sabe que Buenos Aires está al rojo vivo con el tema. Zahim, rápido de reflejo, más allá del aumento que van a tener todos los empleados públicos de la provincia, de los policías también incluidos, esos de 4.000 hasta 6.000 según la categoría, le va a dar una batería de ayudas económicas. Por lo pronto va a aumentar la hora software, las horas también, todas las horas que se hagan, digamos, que vos tenés que ir a hacer adicionales, le ha aumentado eso. Pero también le ha aumentado en 7.000 pesos todo lo que tiene que ver para que está cumpliendo funciones en la calle. esto es muy importante porque no es lo mismo el trabajo de que está sentado en un escritorio cómodamente aquel que tiene que apatear y arriesgar su vida. Y también algo novedoso que me llamó la atención es el tema de una tarjeta alimentar especial para la policía. Pero no le van a dar como antes que tenían que comían en algunas regionales, sacaron todo eso, le van a apositar 4.000 pesos en la tarjeta para que esos días que tienen que hacer algún tipo de servicio que tienen que estar afectados en algún lugar, puedan comer en algún restaurante o ir al supermercado y comprarse una comida hecha. Es decir, en una tarjeta 4.000 pesos más por mes. Es decir, el aumento que ya viene a lo que son de calle 7.000 más 4.000. También algún mejoramiento adicional en las horas OSPE que me dijeron que iba a estar casi en 150 pesos más o menos la hora. Es decir, una batería de medidas no solo en lo económico también en materia de salud que hace que le mejora sustancialmente esto que ya venía charlando el propio Zahín que venía anunciando que quería hacerlo y que creo que a raíz de todo lo que pasó en Buenos Aires se tomó el atrevimiento de anunciarlo hoy a la tarde acá en Santa Fe. Bueno, ahí el disparador este también ha provocado un impacto en todas las provincias. Todo el mundo mirando qué pasa en la provincia de Buenos Aires y sobre todo porque surge la comparación con la ciudad autónoma de Buenos Aires. La famosa policía metropolitana que está llena de santafesinos. En su momento la provincia de Santa Fe había invertido mucho dinero en hombres de la policía de la provincia en preparación. Hubo gente que se fue a la FBI gente que se especializó en diferentes rubros muchos estaban en las TOE. Cuando se arma la policía metropolitana en Buenos Aires se convoca a varios santafesinos que incluso están en lugares de mando y que llamaron a muchos de los hombres la diferencia estaba en el salario de lo que paga Buenos Aires. En muchos casos es el doble. Por ejemplo un comisario que en la provincia de Buenos Aires está ganando 80 mil pesos en la ciudad de Buenos Aires gana 160 mil de bolsillos. El doble. Una cosa increíble. Después que tengamos toda la batería de información vamos a rescatar una nota que hicimos aquí en el programa Agenda Personal con Bigote a Costa el 8 de julio. Escuche bien. Ya ahí nos contaba el tema del caso federal. Sain. Y ya lo apuntaba al juez por todo lo que estaba pasando. Ahí ya nos dijo acá tenemos que ir por alguna justicia y también ancla con la decisión del presidente cuando hace su declaración de apertura de sesiones ordinarias del Congreso con respecto al tema de que Santa Fe necesita mayores juzgados federales sobre todo en la zona de San Lorenzo y una justicia mucho más inflexible y más comprometida con las causas y por eso vamos a reproducir después al final ese bloquecito que tuvimos con Sain hablando de la justicia federal. Sí, déjame agregar que en el caso de Marcelo Bailaque es un magistrado que desde hace muchísimo tiempo viene siendo cuestionado por muchos lo que pasa es que es la primera vez que alguien pone la firma y lo denuncia ante el Consejo de la Magistratura pero Marcelo Bailaque ha sido muy cuestionado a partir de las decisiones o la sentencia que ha dictado. Bueno, volvamos a lo que charlábamos hoy baterías de medidas para resolver algunas cuestiones de gente que no sabe cómo pagar los gastos cómo solucionar el tema de que estas restricciones lo afecta directamente. Hay una presentación en el día de hoy de uno de los funcionarios clave que tiene que ver con el tema digamos dedicado al comercio y que está destinado a los cinco departamentos del sur. solamente para esos departamentos que son los que se retrocedieron en fase que tienen mayores restricciones General López Casero Rosario Constitución y básicamente los beneficios son le van a dar 30 mil pesos a los comercios que no pueden abrir Viano que es el secretario de comercio el secretario de comercio entonces de esta manera comunicaba a la población Buen mediodía para todos en esta oportunidad vamos a estar anunciando medidas concretas de asistencia económica al sector del comercio y los servicios que han sido más afectados por las medidas que hemos dispuesto en materia sanitaria para los 5 departamentos del sur de la provincia concretamente estamos hablando de los rubros de actividad que son gimnasios y todos aquellos servicios vinculados a este tipo de actividad dentro de lo que son centros de yoga de pilates y también a lo que el decreto 944 ha establecido como cierre de peluquerías servicios de manicuría podología cosmetología todo lo que tenga que ver con servicios conexos vinculados a la belleza a estos grupos de actividad vamos a estar asistiendolos en el marco del programa de asistencia económica de emergencia con un aporte no reintegrable es decir es un subsidio extraordinario que se va a pagar por única vez por el monto de 30 mil pesos para acceder a este beneficio vamos a volver a disponer en la página web de la provincia el formulario para completar su inscripción un formulario muy sencillo donde van a tener que incorporar los datos para identificar la actividad identificar al titular o los titulares del establecimiento y poder allí documentar documento digamos la titularidad la inscripción en la FIP y por supuesto la cuenta bancaria a la cual se le va a transferir el dinero como decía es un pago por única vez y vamos a llevar adelante la inscripción hasta el 30 de septiembre es decir vamos a pagar sobre principios de octubre esta asistencia el formulario va a estar disponible en la página web de la provincia a partir de las cero horas de mañana por lo tanto queremos llamar a todos los afectados de los cinco departamentos del sur de la provincia a que hagan el trámite tienen hasta el 30 de septiembre y bueno por supuesto vamos allí comprobar que la actividad sea la que efectivamente están denunciando a través como decía de la página el trámite es muy sencillo y estamos ampliando con una inversión importante que en principio la establecemos en el orden de los 50 millones de pesos para departamento caseros constitución general lópez rosario y san lorenzo a su vez también recordar que jardines maternales salones de fiestas y eventos infantiles canchas de fútbol 5 y también los transportes escolares que han percibido ya una tercera cuota de este programa de asistencia económica de emergencia van a recibir una cuarta cuota que las vamos a estar acreditando en la segunda semana perdón en la segunda quincena de este mes de septiembre y que estamos evaluando por estas horas el monto final con el que se va a entregar este aporte esta cuarta cuota que en el caso de la tercera cuota fue de 50 mil y 70 mil pesos de acuerdo a la actividad y de acuerdo a la categoría de inscripción en la FIP y estamos definiendo esos últimos detalles lo importante es aclarar seguimos asistiendo a los que nunca han vuelto a la actividad y en esta oportunidad a quienes bajo ninguna modalidad ni con delivery ni con take away es decir no pudiendo hacer la prestación del servicio de manera presencial con el cliente dentro del gimnasio dentro de la sala de pilates dentro de la peluquería o del centro de cosmética vamos a estar aplicando este subsidio reitero 30 mil pesos por única vez para aquellos que estén radicados en los cinco departamentos del sur así que vamos a seguir informando en los próximos días nuevas medidas como las que ayer informara el secretario de turismo de nuestro ministerio de producción ciencia y tecnología y el interventor de la empresa provincial de la energía por lo tanto en los próximos días seguiremos junto con nuestro ministro Daniel Costamaña y por supuesto con las instrucciones precisas del señor gobernador seguir acompañando al sector productivo como lo hemos hecho durante todo el desarrollo de esta pandemia nada más y muchísimas gracias el otro de los temas y que tiene que ver con los anuncios de las últimas horas está destinado al sector de la hotelería el sector de los gastronómicos muy afectado y sobre todo porque el turismo no ha podido trabajar y no saben cuándo van a trabajar los anuncios están relacionados por ejemplo con el pago de la energía eléctrica el anuncio consiste básicamente ahora lo van a escuchar mejor es que van a poder pagar lo que consumen este es un viejo tema de hace muchos años en la provincia de Santa Fe les cobran a los comercios un promedio de los consumos de los últimos tiempos imagina que alguien que no trabajó en los 4, 5, 6 meses atrás y en vez de dice che como me van a colar si está todo cerrado si porque son convenios especiales atados a tarifas especiales pero son una cantidad equi de kilovatios lo consuman o no lo consuman va así va adentro pero vos sabés que eso me parece que hay que debatirlo a partir de ahora y sobre todo con esto que ha pasado este año fijate vos el tema del agua que pasa algo similar bueno en el caso de la luz van a pagar lo que consumen de acá hasta fin de año bueno es una buena decisión es una buena decisión si está cerrado no pagan un peso ahora fijate el tema del agua uno de los problemas que tiene ahí con ASA es que cobra por superficie no por consumo porque el tema de los medidores de agua no está en todos lados digo esto porque muchas ciudades por ahí nos miran y dicen ¿qué son los medidores? en muchos lugares o donde no está ASA o donde no hay medidores pagan por superficie si sobre todo aquellas casas viejas esas casonas que deben tener gente mayor con una canilla de la cocina y una en el baño para bañarse pero tienen que ser capaz 600, 700 metros cuadrados a gran fortuna porque te cobran por el metro cuadrado del terreno más la construcción bueno esto afecta muchísimo al sector gastronómico a la hotelería al turismo a partir de eso bueno ¿qué van a hacer? van a pagar lo que consumen vamos a escuchar entonces a los dos funcionarios que tienen que ver con la EPE y por supuesto el secretario de turismo Alejandro Grandinetti y claro ha planteado la necesidad de una EPE cerca más cerca de la gente en particular más cerca del sector productivo así fue que tomamos esta decisión de sostener el congelamiento de tarifas durante todo el año 2020 que implicará un esfuerzo anual de casi 2.000 millones de pesos y luego llegó la pandemia el decreto de no comer corte la posibilidad de no pagar durante 6 meses la posibilidad de que esa deuda que se genera a un abanico muy importante de usuarios tenga 0% de interés es decir no genera intereses la posibilidad de pagarla a partir de marzo a partir de marzo en hasta 24 cuotas con intereses muy bajos tarifa cero para los clubes de barrio en toda la provincia de Santa Fe darle la posibilidad de pagar solamente lo que consumen aquel bar aquel restaurante aquel hotel que estuvo cerrado que no trabajó o que no va a trabajar no va a pagar en este caso el servicio de energía eléctrica y va a tener un descuento muy importante también en la tarifa de agua un pedido muy importante que nos venían realizando de diferentes cámaras empresariales que podamos resolver el tema de la energía contratada la potencia contratada con respecto a la EPE lo estaban pidiendo también con respecto al tema de aguas creemos que se debe pagar solamente por la energía consumida en este marco de pandemia y en estos sectores que tienen seriamente restringida su capacidad de hecho el turismo está prohibido como actividad en la Argentina y se suman a los anuncios que se han hecho y que hemos coordinado con el gobierno nacional que lo ha hecho Matías Lámens y también la ley nacional de auxilio para el sector turístico en definitiva nuevas líneas de créditos para el sector aportes no retornables de la APTUR que se ha ampliado para las agencias de viajes y también nosotros vamos a ir acompañando con medidas que van a ser anunciadas entendemos en los próximos días vinculadas principalmente al tema impositivo y al sector del impuesto inmobiliario que es uno de los que graba las grandes superficies de los hoteles pero también con impuestos a los sellos también con ingresos brutos en definitiva medidas de carácter tributario medidas de carácter crediticia con créditos con tasas subsidiadas estamos tratando de que sean lo más baja posible y también con la Agencia para el Desarrollo que es un crédito rotativo que está a disposición de todos los sectores más comprometidos principalmente también y lo hemos incorporado ahora al sector turismo las agencias la gastronomía los bares y los restaurantes y los hoteles también bueno cambiando un poquito de tema y volviendo a Conovit que es una cosa que se hubiera llovido mojado diría ¿no? porque la noticia que estábamos todos contentos que en tan poco tiempo conseguimos la vacuna ahora parece que por lo menos la de Oxford ha marcado que hay problemas y reacciones inesperadas Darío sí básicamente porque el anuncio se hizo en Inglaterra hay que tomarlo un poco con pinzas se sabe que a una persona que había sido vacunada en Inglaterra tuvo una reacción no esperada no hay mayores precisiones que eso pero dice que esto puede provocar un retraso entre tres o cuatro semanas y tres meses y entonces hay un parate porque nosotros teníamos la esperanza de que en noviembre entrara en fase de producción en la Argentina paralelamente aparecen dos o tres cosas la Organización Mundial de la Salud que termina de decir en las últimas horas que la vacuna va a demorar dos años más la Organización Mundial de la Salud no pegó una no pegó una así que por ahí no le crea nada por ahí es bueno si yo dicen dos años capaz que salen en cuatro meses pero bueno eso es lo que dijeron mientras tanto aquí en la Argentina se sigue testeando o probando de hecho hubo voluntarios que se superaron ampliamente en su momento buscaban cuatro mil quinientos voluntarios para ponerse la vacuna una vacuna que viene de Alemania y se inscribieron ocho mil personas voluntarias en Buenos Aires en el hospital militar ¿la del laboratorio Pfizer? sí exactamente y de hecho es uno en la Argentina se está esperando en los próximos días hay tres vacunas más que van a empezar a testearse con voluntarios esto lo está haciendo el ejército sí en el hospital militar ahí va la gente hasta ahora a lo que empezaron a hacer ahora hoy justamente la segunda dosis porque algunas vacunas vienen por dos dosis a la gente no le explican bien si tiene el cepo si tiene la vacuna porque de hecho hay un contrato de confidencialidad lo insólito de esto que cuando vos te ponés la vacuna no sabés si tenés la real o no te ponen un placebo si un placebo o la vacuna nadie sabe ni lo que la pone no 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 se les dice no se les dice tienen una numeración y después te vuelven a dar la segunda que comenzó hoy la segunda etapa y según lo que anticipaba ya lo vamos a ver creo que el director del hospital militar de Buenos Aires que algunos tuvieron dolor de cabeza tuvieron algunas reacciones hay que ver si esos realmente son los que tuvieron la vacuna o tuvieron una agüita nada más por ahora no nos vamos a enterar pero naturalmente que todo esto sirve para el análisis posterior porque se están acortando los plazos algo que antes llevaba mucho tiempo hoy por la demanda social se acelera todo eso es lo que está pasando bueno vamos a escucharlo porque es interesante lo que cuentas porque es una experiencia que se está llevando a cabo en Argentina primero cuánto eran 1.200 y ahora son 4.500 personas que se están vacunando lo escuchamos entonces al director del hospital militar de Buenos Aires dando concepto de lo que está pasando con esta prueba en Argentina ya hemos vacunado la primera dosis a 4.500 voluntarios y ahora estamos vacunando una segunda dosis acuérdense que esta vacuna tiene dos dosis que se suministran con una diferencia de 21 días entre dosis y dosis entonces la persona que viene es como que se pone una cinta transportadora recibe un kit recibe un dispositivo para control después se coloca la vacuna o no acuérdense que este es un sistema doble ciego la mitad recibe la vacuna y la mitad recibe un placebo ni el que coloca la vacuna ni el que lo recibe saben que están poniendo por así decirlo y una vez que termina con esta primera dosis es convocado los 21 días que es lo que está pasando ahora se le coloca la segunda dosis y la persona vuelve a su vida normal pero está continuamente monitoreado por médicos tiene un seguro médico que lo cubre por cualquier eventualidad la tolerancia de la gente a esta primera dosis y a los que ya empezaron en la segunda es normal digamos va de acuerdo con lo que ellos esperaban tal vez a alguno le da un poquito de fiebre o un poquito de dolor de cabeza pero hasta donde yo sé la verdad que los resultados están siendo los esperados en estos momentos el hospital lleva adelante poco más de 40 estudios clínicos de distinta naturaleza entre ellos el de plasma del doctor Pollack el doctor Pollack y su equipo Pérez Mark insisto y Lipster son quienes están terminando también un estudio muy importante del uso de plasma de aquellos pacientes que han tenido coronavirus y ese estudio se desarrolla en 14 hospitales pero el centro coordinador es este el hospital militar se ha preparado y desarrolla sus tareas en forma ordenada y controlada nosotros no estamos sobrepasados nosotros no estamos desequilibrados hemos sido exigidos pero ese grado de preparación sumado al tiempo que tuvimos con el apoyo que recibimos de las autoridades y nos ha permitido poder estar desarrollando este pico si es que puede decirse pico en forma ordenada y controlada Carlos Delicia y Raúl Bigote Acosta están en cadena sinbordazo.com otra mirada de la información en un clic toda la información de la provincia Santa Fe en un solo portal sinbordazo.com otra mirada de la información fuimos los primeros sensacional sensacional de manera virtual la pandemia nos aísla la democracia nos une Consejo Municipal de Rosario sinbordazo sinbordazo periodismo independiente sinbordazo el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe sinbordazo el poder de la gente Marcelo Garrido y Darío Gómez están en Cadena O Un don de Marcelo Zahín ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Cómo le va? Buenas noches un gusto Carlos Sí, sobre todo el título pesado hoy contra la justicia federal muy duro Fue una pregunta al pasar lo que pasa es que nosotros necesitamos a ver Alberto Fernández en la asamblea legislativa a la única provincia que mencionó cuando habló de narcotráfico fue a Santa Fe y dijo concretamente estamos elaborando la implementación de la reforma procesal penal en la provincia de Santa Fe a nivel federal porque claramente el diagnóstico que el presidente tiene es un diagnóstico crítico por eso plantea la implementación basta de jueces de instrucción digamos que no hacen la labor que tienen que hacer porque acá hay muchas organizaciones criminales que fueron desarmadas por la justicia provincial y no por quien debía hacerlo que era la justicia federal Entonces hay un convencimiento y una espalda No, no es que a ver yo estuve en la reunión con el presidente los ministros correspondientes y el gobernador Perotti donde acordamos esa agenda en el mes de enero y yo después me quedé trabajando con Gustavo Vélez eso que anuncia el presidente la necesidad de fortalecer las fiscalías con adjuntos crear una segunda sala en la Cámara de Rosario para traer todo lo del norte y que no no haya alzada en Reconquista sino acá en Santa Fe un juzgado en San Lorenzo una buena secretaría de narcotráfico renovar hoy no tenemos fiscal de Cámara está vacante eso hay un chico que está subrogando con muy pocos años en la justicia federal eso lo tenemos que fortalecer esto no es un problema es un problema de los santafesinos por eso con Mirabella con Marilín Sagnún los dos senadores nuestros con Perotti y yo trabajando con sectores del gobierno nacional diseñamos eso en el sentido de ir para adelante con estas cosas y aquellos que interpongan palos en la rueda tienen que salirse les pasó el cuarto de hora vamos por una reforma en serio porque necesitamos que acá haya investigación de las organizaciones criminales complejas ahora Rosario ¿por qué se ha convertido vaya que ahora se extendió a Santa Fe pero se ha convertido en el centro del narcotráfico de casi te diría del país porque todo el mundo sin narcotráfico es Rosario no en eso acá se estigmatizó vos crees que el mercado de cocaína por ejemplo de Rosario es más grande que el del Gran Buenos Aires pero no le llega ni a los talones lo que pasa es que ya la policía controla todo te maneja todo el negocio te lo regula y no hay violencia acá se desmadró todo las organizaciones criminales son muy robustas el mercado es muy importante es un mercado muy importante para abastecer sectores de consumo de alta gama un papel un gramo de cocaína sale 3.000 pesos 3.500 pesos digo no estamos hablando de consumidores de poca monta estamos hablando realmente de un consumo recreativo de alta gama y una enorme cantidad de rentabilidad económica que no queda en la periferia en la periferia quedan búnker asesinados asesinos y todas las desgracias humanas para esas poblaciones ahora yo te pregunto el tema del narcotráfico es solamente acá distribución o se está cocinando también fuertemente siempre hay que estar atento a las cocinas porque cuando vos tenés cocinas tenés mayor disponibilidad de producto y podés medir la calidad acá en Santa Fe ha habido cocinas bastante bien elaboradas nosotros lo que estamos viendo que hay un traslado de droga muy importante pregunta loca hidrovía o la ruta por la conquista en San Justo cuando fuimos sobre la avioneta esa que cayó en un campo de San Justo ahí después se comprobó de que trajeron cocaína según los testimonios de algunos de los personas que detuvimos en 24 horas pocas veces se vio una investigación de esa envergadura había 200 kilos de cocaína esa era la cocaína para el consumo interno de acá venía de Paraguay encarnación la avioneta con lo cual claramente digamos estamos hablando de que acá hay un consumo robusto hay que ver si hay cocinas o no pero lo que si te digo esto si lo trabajásemos entre justicia provincial y justicia federal sería otra cosa la cuestión porque que es lo que nosotros tenemos que lograr no narcotráfico cero porque la gente no hay narcotráfico cero en ningún lugar del mundo lo que tenemos que evitar es la violencia para la competencia comercial entre los grupos criminales y que los grupos criminales no manejen policía fiscales políticos territorios y que no sean gobernantes de barrios eso es lo que tenemos que lograr nosotros como política criminal pero no tengamos la esperanza de que la gente no tome droga porque la gente va a tomar droga como en todo el mundo no estoy posturándolo estoy describiendo el mercado más grande de cocaína del mundo es Estados Unidos el mercado más grande el segundo mercado es Europa los países desarrollados con alto poder adquisitivo ahora hay una organización como la DEA que tanto es la gran organización que tiene que tratar de evitar que se extienda para Estados Unidos para Estados Unidos pero realmente es un ente regulador realmente de la droga no sé yo lo que te digo mirá nosotros porque en esa causa casualmente de la avioneta la información noticia criminis que nosotros recibimos fue una información traspasada de la DEA que fue muy certera después la DEA no trabajó más en la causa la estamos desarrollando nosotros con organismos provinciales asistiendo al fiscal federal Walter Rodríguez fíjate vos la confianza que hay con un fiscal federal en serio que investiga de verdad como Walter Rodríguez que yo creo que está en la hora Walter Rodríguez de escalar a otros lugares si tuviéramos una buena reforma digamos procesal penal yo lo he conversado con el candidato de nuestro gobierno ahí que es Rafe de Caz el actual juez Rafe de Caz porque nosotros vamos a tener que hacer designaciones de fiscales que estén dispuestos a laburar de fiscales Walter Rodríguez es uno de ellos a ver si entiendo esto a ver si entiendo esto si la policía de la provincia reformulada labura bien quitándole un revólver o algo que corresponda con la justicia provincial y de ahí se tira del ovillo se puede regular o achicar o pelear mejor el narcotráfico evitar la violencia que es el primer gran objetivo cuando vos estudias la historia del narcomenudeo en Estados Unidos en Italia en Europa el primer objetivo que se plantearon los países en los 70 era parar con las balaceras parar con el dominio territorial de grupos que se apropiaban de poblaciones vulnerables necesitas territorio que uno no ocupa territorio que se ocupa tres cosas un acuerdo político de base de una estrategia seria de control de narcotráfico y de todo lo que lo rodea también la guita que genera el narcotráfico a donde va primera cuestión segunda cuestión una policía eficiente seria y con inversión tecnológica eso tiene que ser fundamental lo que estamos presentando como modelo de reforma policial va a estar contenido en la matriz institucional que nosotros ofrecemos en esa materia y en tercer lugar tiene que haber un compromiso de la justicia bueno explícame ese tema de la investigación sobre todo el tema del camino el circuito del dinero que era que realmente hay que cortar porque si vos le rompes eso podés empezar a que no sea atractivo el negocio porque el delito lo que maneja el dinero corrompe todo político policía toda la estructura mirá Carlos históricamente eso lo hace la policía provincial digo la justicia provincial o la federal cualquiera cualquiera porque yo puedo investigar en la justicia ordinaria una operación de lavado o de gestión de la economía criminal como una forma de perfeccionamiento del delito ordinario sobre el que soy competente que puede ser asociación ilícita que fue lo que hemos hecho con la banda del varado con un garo y que vamos a hacer con otras que ya están siendo imputadas por los delitos más violentos pero lo que vos tenés que tener es un sistema claro de investigadores acá en esto es clave la inteligencia y el trabajo tecnológico de campo que nosotros paulatinamente en el organismo de investigación que depende del ministerio público de la acusación yo fui director hasta diciembre y volveré al lugar fuimos conformando porque nosotros estuvimos en la asistencia de los fiscales Eder y Chapapietra en la investigación con varias imputaciones del clan Alvarado y fue una investigación ejemplar a nivel nacional yo a veces también digo en Santa Fe nos clavamos los puñales todo el tiempo ahora nadie dice que acá en esta provincia el año pasado se llevó adelante una investigación contra un clan criminal que fue protegido o creció a la sombra del Estado durante los últimos 15 años y donde se desarticuló la banda la estructura de gatilleros la estructura inmediata económica y de lavado de dinero y la protección policial altos jefes policiales que están hoy detenidos en Piñero no se dice eso porque hay cierta ínfula tanguera en los rosarinos los rosarinos a veces digamos se quieren parecer tanto a los porteños que tenemos ínfula tanguera todo está mal pero esa investigación se hizo en esta provincia con una banda narcotraficante y usando la genialidad la imaginación de acusación de delitos ordinarios y ahora el equipo fue un equipo que estaba bajo tu mando el organismo de investigaciones y dos fiscales que dijeron vamos por todo claro porque esta investigación empieza por un homicidio ese homicidio se esclareció y se vio que detrás había una trama importante y vos tenías dos fiscales reitero que los cojones los llevan en carretilla que acá tendríamos que tenerle bastante respeto y que dijeron vamos por todo lo que está detrás ¿cuánta gente hace eso acá? no, no estamos acostumbrados a que nadie busca y yo colaboré con la expertise de haber investigado organizaciones criminales complejas en cargos anteriores y se armó un muy buen equipo de investigación que dio cuenta y después fuimos por un garo y desarticulamos toda la segunda línea de un garo que fue una acusación interesante también con la asociación ilícita con el componente económico gatillero después continuamos con todo eso porque el otro día secuestramos camiones de alvarado 15 camiones que estaban en aquella quinta donde llevaron a Lucio Maldonado y donde lo tuvieron secuestrado y quizás lo mataron ahí en esa quinta o sea la investigación continúa y eso lo vamos a hacer con el resto de las organizaciones acá yo diría si usted me pregunta cuál fue lo más exitoso de nuestra gestión es todo lo que hemos avanzado en esta materia si ustedes ven hay detenciones todas las semanas todas las semanas estamos haciendo con los fiscales que trabajamos imputaciones esto lleva tiempo y lo otro hay que poner una moneda si la sociedad santafesina no podemos tener policías con 30 lucas de sueldo bueno eso hay un punto porque si vos querés el FBI pagame salarios como el FBI hay un punto en donde esto se vuelve definitivamente peronista y es que el viejo se siente y dice esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie totalmente la reformulación de las tres leyes implica la frase de perón sentarse con todo el arco político y decirle chicos vos levantás toda la pancarta que quieras pero si no lo arreglamos entre todos totalmente el perón del 74 el perón del proyecto nacional claro el perón del proyecto nacional el perón que dijo bajemos todo tenemos que construir esto no tuvo tiempo no pudo parar esa vorágine de violencia política dentro del propio movimiento pero ese perón es el perón yo espero que tengan grandeza los sectores de la oposición y los sectores también del oficialismo para sentarnos en una mesa yo a veces veo que discutimos cosas de bajo nivel y que acá estamos con un proyecto institucional de reformulación de un sistema de seguridad pública quien se crea que esto se va a resolver digamos comprando un patrullerito más este y tratando de resolver con un alambre y un escarbadiente el sistema tal cual está no importa esa INE digamos no lo van a poder resolver ustedes creen que nosotros nos vamos del ministerio y el que viene atrás el que viene atrás que ha contado un cuento digamos distinto pero la situación que nosotros vislumbramos es una situación extremadamente caótica desde el punto de vista institucional ahora yo te digo digo esto acepto que la oposición diga que nos dejó la policía de Noruega contrapunteamos debatimos pero yo me quiero sentar con todos me quiero sentar con Miguel Lipsi me quiero sentar con Pujaro me quiero sentar con los senadores y digo así a ver muchachos lo que tenemos acá arriba de la mesa este es el estado de situación real de la policía sospechan que no vengan a verlo yo les voy a abrir la puerta al ministerio de la policía ustedes dicen que no vamos a esta comisaría 20 policías no es una comisaría es mentira esto así que yo estoy dispuesto a que vengan como hice cuando sancionamos la ley de seguridad aeroportuaria y creamos la primera policía federal en democracia vengan a ver esto pongámonos de acuerdo hasta donde podamos podemos podemos no podemos no podemos ahora tenemos una situación que cuando apenas asumió usted hizo una limpieza de grandes la conducción de todas las regionales de capitó limpió bastante y después hubo una segunda oleada también y hasta ahora sigue por ahí nos enteramos que encontramos corruptos también en la región número 1 no están quedando cuadros como para seguir manejando ya no había buenos cuadros de conducción tenemos un problema déficit muy importante que tenemos que invertir mucho nosotros en determinadas unidades regionales tenemos que subsidiar la carencia de capacidad de conducción una presencia muy fuerte de los sectores del ministerio o el envío que eso lo trabajamos muy bien con el jefe y la subjefa de policía el envío de refuerzos para atender determinados temas te doy un ejemplo mañana tenemos una movilización importante anunciada en Avellaneda Jesús y Vicentín y por otro lado del lado de Reconquista había una maga de movilización de sectores contrarios a esa interpretación lo que decidimos como esquema de seguridad con el gobernador es impedir que estas concentraciones se junten básicamente con lo cual hicimos una planificación operacional pero tuvimos que mandar gente de Santa Fe si no mandamos gente de Santa Fe los recursos de la unidad regional de Reconquista no daban abasto para poder contener una movilización estoy hablando de 3.000 4.000 personas no estoy hablando digamos la columna digamos de cierre de campaña en el 83 de Binder y de Alfonsín de Luder y de Alfonsín por eso digo yo lo que digo es entonces tenemos que estar todo el tiempo ahora sacamos policía de acá ponemos policía de allá estamos trabajando con una manta corta y con mucho sacrificio aparte ustedes saben que con la pandemia tenemos 44 puestos de control en ruta que los mantiene la policía de la provincia de Santa Fe con una voluntad enorme estamos haciendo defectores de salud controlando temperatura eso es un sacrificio enorme esto lo ha hecho la policía nosotros hemos detenido por coronavirus cerca de 35.000 personas pero digo y no hubo situaciones de abuso cerca de 2.500 autos secuestrados digo hubo una presencia muy grande gran parte del éxito de acá no hayan rotación del virus se lo debemos a la policía de la provincia de Santa Fe en cambio el tema de la escuela de policía que se almohó hace unos años atrás el ICEP para mí fue un fracaso no sé si y lo terminó manejando la policía porque esto es lo que pasó con la gestión socialista tuvieron una intención de conducción política y terminaron dándole todo el poder a la policía hoy el ICEP en vez de manejarlo un cuadro político especializado yo lo respeto mucho al que está lo está manejando un comisionado un director de policía entonces se terminó policializado se terminó siendo un instituto que fue diseñado para que conduzca la política como queremos nosotros la política capacita y en el medio la policía terminó siendo un mero instituto académico de policía y sacar para mí para ir hasta no con la capacitación porque la necesidad eso de poner policía en la calle eso no se acaban verde cuatro meses curso que tenemos que resolver porque si nosotros mejoramos la institución policial vamos a poder seleccionar gente de otro lugar que no sea la zona pobre del norte de la provincia acá los hijos de los trabajadores en la zona productiva láctea en la pampa húmeda en Rosario no quieren ser policía por eso vienen por eso vienen todos del norte del norte pobre donde gran parte de la gente que se hace policía es descalificada para otras labores en el mercado de trabajo de la provincia de Santa Fe entonces esto termina siendo una puerta de entrada para acceder a regulaciones y un empleo estable no hay vocación con lo cual evidentemente lo tenemos ahora si vos vas prestigiando la institución la vas mejorando vas a tener mayor capacidad de selección de personal otra cosa que también se habla mucho que por ahí logramos tener un policía 25 años que es joven porque entró capaz los 18 20 tiene 40 y pico de años se tiene que ir porque ya tiene los 30 años de servicio 48 años se va a su casa capaz en el mejor momento de que tomó todos los conocimientos que empezó a entender lo que era el funcionamiento de la policía se tiene que ir o se va mi papá se jubiló se retiró con el 100% de antigüedad a los 46 años porque le entró al ejército a los 16 en la escuela mecánica del ejército que ya no existe más después hizo 10 años pasó a la policía federal estuvo 20 y pico de años y ya cumplió el 100% 46 años y ya tuvo un comando pero a ver y ya tuvo una vida por el año y yo digo que estuvo en una guerra en la guerra de Irak en la guerra de Afganistán que quedó medio turulo no ¿saben qué? siguió laburando y se jubiló de vuelta o sea que tiene yo digo pongo el ejemplo de mi viejo a quien amo adoro para que entiendan de que un tipo con una capacidad profesional formaba parte de la Guardia Infantería de los grupos que habían tenido una formación especial inicial en los años 70 ese recurso humano calificado siendo suboficial digamos a los 46 años se fue de la institución policial una institución a la cama pero en aquella época que el promedio de vida capaz era 68 70 hoy estamos de 84 años se fue a laburar en empresa terminó laburando de intendente de la Universidad Nacional de Químez que soy el fundador de la misma y necesitamos gente ahí o sea mi viejo terminó jubilándose en una universidad pública una capacidad siendo suboficial de gerenciamiento esto tiene que ser discutido en otro plano el tema previsional porque además ¿saben cómo va a venir esta reforma la corta o la larga? que no la caja de jubilaciones no va a dar para más ya no está dando para más porque además tomamos vitamina comemos maca tenemos vida saludable y entonces nos morimos a los 90 años ahora antes de los 75 ahora a los 90 gracias a Dios pero digo bueno pero está pensado en recuperar a esa gente que se va joven aunque sea para tenerlo para capacitarlo para poder pero obvio y tenemos que hacer un contrato un contrato de continuidad mira te invito a que veas una serie en Netflix mira Carpi es una serie de la policía de Finlandia vas a ver allí que en la en la ficción todos los jefes de policía son personas de 60 65 años porque así es en la vida real en la policía nórdica ¿por qué? porque no te dejan ir un alto gerente policial formado en el manejo de instituciones complejas desde los 20 años de antigüedad para arriba lo que pasa es que acá los policías llegan a las máximas jerarquías sin ningún tipo de capacitación de conducción superior acá no hay alta gerencia policial entonces llegan pateando puertas ahí arriba y después se cree que son grandes managers y la verdad que no saben hacer un plan nosotros estamos estamos el plan de reconversión policial lo hizo el ministerio porque si yo tenía que contar con recursos técnicos de la policía no hay reforma no hay policías con capacidad para planificar en la policía de Santa Fe es la Secretaría de Seguridad Pública y todo el equipo que yo traje de Buenos Aires más un equipo de Santa Fe y algunos policías jóvenes que seleccionamos con la cabeza abierta que están trabajando con nosotros en planificación de ahí salieron los proyectos que estamos porque digo no quiero decir nada pero nosotros en tres meses elevamos un plan integral de reconversión del sistema de seguridad pública no nos rascamos el higo sobre eso lo que digo para cerrar de mi parte es que pensemos esto como una secuencia si no sale la ley no sale la ley mañana y está todo resuelto no ni mi garganta tampoco pero que no voy a proponer vamos a proponer un proceso un plazo de dos años para su implementación bigote sale la ley y va a seguir el sistema como está y vamos a tener que seguir gestionándolo como está y ahí lo empezás a implementar paulatinamente vos llegaste a consolidar esto acá y hacés lo que llaman el principio de sustitución lo van a ver en el proyecto último de ley que lo ponemos a conocimiento público la semana que viene que es el principio de sustitución donde entra este modelo nuevo se desplaza el modelo viejo pero va sustituyendo con el tiempo porque tenemos que capacitar a la gente como cuando estaban las dos sistemas judiciales no, no, no principio de sustitución llegamos a ser y aparte cuando viene el modelo de gerenciamiento nuevo de policía ahí deja de funcionar la policía anterior y vamos desplazando hasta que completás toda la provincia la verdad que esto es más largo pero tenemos compromiso tenemos invitados igual le digo a la gente que mañana a través de Simordaza también lo vamos a tener una grabación especial vamos a extendernos con temas puntuales y sobre todo en la ley que es lo que quiere hacer Zahid con la ley esta ley de seguridad pública en la provincia de Santa Fe que es lo que quiere hacer Perotti porque es la ley de Perotti está bien pero le digo es un proyecto que lo armó usted lo tiene claro y lo tiene que convencer a todos los legisladores yo quiero que sea el proyecto de la política de Santa Fe gracias por haber venido por favor gracias a vos Música Música Gracias por ver el video.